La Super Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y ahora viene el plato fuerte de la noche. Es una obra de silvestres revueltas, la penúltima de hoy, pero es una gran obra, una de las grandes obras maestras del repertorio sinfónico mexicano. Se titula La Noche de los Mayas. Y esta obra se divide en cuatro movimientos. El primero, titulado La Noche de los Mayas, van a escuchar el esplendor de las grandes pirámides de Chichen Itza, de Uxmal. El segundo movimiento, Noche de Jaranas, Noche de Fiesta, de Celebración, como esta noche. El tercer movimiento, Noche de Yucatán. Y si alguien ha estado en Yucatán, en las noches bellísimas de Mérida, van a entender este movimiento perfectamente. Y pongan atención que este movimiento, Noche de Yucatán, tiene una canción maya, interpretada por la flauta. Es una canción de cuna, Conesh, Conesh, Paleshen. Y el cuarto movimiento, se titula Noche de Encantamiento. Y es realmente una noche embrujada, una noche casi aterradora, de magia, donde regresamos finalmente al esplendor de las grandes pirámides de la civilización maya. Y para este cuarto movimiento tendremos 12 percusionistas de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Mi nombre es Abdiel Vázquez, esta es la Super Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y a continuación, La Noche de los Mayas, de Silvestre Revueltas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.